Muy buenas tardes amigos, estoy aquí para presentar a una persona que me ha inspirado demasiado. Un amigo, un hermano, un sobrino, incluso un tío. Esa persona se llama Emanuel Tobar. Lamentablemente hoy padece de cáncer y estamos haciendo estos videos para recolectar dinero. Por favor ayúdenos a ayudarlo. Es lo único que le pedimos. En esta canción a continuación que va a interpretar él es el maestro de marionetas de autor Metallica, James Helfield, 1984. Por favor disfruten. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!